Con Damias que hizo ahorita ando bastante confundido en la universidad, no sé si la carrera que estoy eligiendo es la correcta, es comunicación. Como que todo se me está juntando ahora mismo, es una etapa de distintas decisiones y no sé qué hacer. Depende mi estimado Elian, ¿qué es lo que quieres? Mira, de entrada yo estudié comunicación y es una carrera difícil. Hay poca salida de trabajo, pero la hay. Si tú te esfuerzas y le echas chingas de ganas y haces conecte por aquí y por allá, si eres muy sociable, es una carrera que te va a ir muy bien en su campo laboral. Yo no era sociable, yo estaba todo güey, tenía muchos pedos en ese sentido, así que... Así que óptimo, aquí estoy, tuve que... O sea, sí tuve trabajo de lo que estudié, pero mejor, mejor pues no. Bueno, pues ya al final ya no, ya no pude, este... Porque sí, esto es lo que yo quería hacer, yo quería hacer esto chicos, yo quería dedicarme a hacer documentales, a hacer videos. No tanto a ser streamer, ni siquiera existía muy bien eso de ser streamer en ese entonces. Twitch era una novedad acá en América Latina, existía You Know, creo. Dice, hola esquizo, hoy hay anécdota, al parecer mi abuelo robaba contenedores e iba a Estados Unidos todas las semanas a gastar ese dinero. Era dueño de una cantina...